bueno señores y se encuentra con nosotros mi hermana querida mi compañera de muchos años y una persona muy importante para mí una de las murallas de la selección nacional de voleibol la muralla hay una muralla china y hay dominicana y aquí tenemos una de ellas una muralla reina una muralla reina no se encuentra con nosotros candidarias bienvenida a diamante cariñosamente yaguate muy buenos días gracias por la invitación yo feliz de estar compartiendo aquí con ustedes esta mañana pero yo quiero empezar porque yaguate sí esto bueno cuando yo llegué al proyecto una chica que era muy amiga mía bueno y todavía somos tenemos contacto ella no sabía mi nombre y solamente ya sabía de dónde yo era ella me ha comentado que tú haces tú haces unas clínicas de allá con las chicas de ya dentro de tu pueblo de yaguate y nada resaltar ese lo hable lo hable acto que tú haces ella misma me lo dice que esto son como amiguitas y que tú siempre está apoyando el deporte desde su pueblo de su municipio y nada quiere decir todo en persona porque yo dije que tú venías al programa muchas gracias y se llama la ivania ella es tu fan también allá yo ahora mismo soy vicepresidenta del club que yo salí y ahora mismo tengo el cargo de vicepresidenta no siempre estoy presente al cien por ciento copeo más en la parte gerencial siempre que puedo cuando puedo montar uno que otros eventos y ayudar siempre estoy también doy clínica no tanto allá por allá pero si en diferentes lugares que me invitan cuando tengo la oportunidad del tiempo colaboro con las clínicas bueno cándida se pudiese decir que el momento un poquito más difícil de tu carrera fue tu proceso de operación en el 2020 no 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 que el momento más difícil bueno fue difícil porque me perdí ir a los juegos olímpicos pero el momento más difícil de mi elección fue en el 2016 yo me tuve que operar cinco veces para volver a la cancha la gente no tiene idea de todo lo que yo he tenido que llegar para hoy en día y lo que hay hoy en día y después del 2016 yo están en cancha yo me he operado como nueve veces cosas que las personas no saben a veces las personas emiten un comentario y no saben que hay detrás pero yo he tenido que batallar que batallar mucho claro yo nunca me he quitado nunca me he puesto no así van que te apoyabas en un momento tan difícil como mira en el 2016 a mí me apoyaba mucho que yo siempre he sido una persona que haida siempre ha sido una persona muy positiva era joven este era más joven que ahora obviamente no soy una vieja y yo decía bueno si me tomo uno o dos años no importa tengo 24 puedo volver 25 26 y no me importa nunca nunca pensé que no podía volver a jugar tuve complicaciones me hubo un tiempo que me operaban casi mensual porque wow hice lo que es sino bitis castular y eso me dañaba la cirugía esto viene siendo algo tipo que lo eres médicamente hablando es una sé si no bitis y eso me complicó la cirugía porque yo hice una fue yo hice cinco factura de la rodilla y lo normal lo normal es que los tendones están en su tiempo ni antes ni después entonces a mí me operaban y yo estaba cinco o seis días como que tenía un medio pegada sin dolor y sin nada pero eso no me permitía conseguir la movilidad que yo necesitaba para yo estar en el bóligo y actualmente estás en salud puedes reforzar en cualquier parte de liga que sabemos que ya no está con la selección porque no estás ahora mismo en la liga de naciones no 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 pero está bien pero o sea en la parte tú ya sabes ahora mismo que estás haciendo si estás en salud a 100% ahora mismo gracias a dios estoy en uno de los mejores momentos me siento físicamente súper bien he bajado bastante de peso bueno los últimos meses ya tengo nueve kilos abajo un trabajo 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 con mucha disciplina con mucha dedicación porque entendí no sea el equipo de trabajo que está trabajando conmigo y yo entendimos que mientras más flaca esté mejor para mi rodilla es mejor para la salud estéticamente también mucho mejor y de verdad estoy súper bien no fui a la liga de las naciones por una decisión que se tomó por mí por mi conveniencia y por mi salud de momento porque tuve hace dos meses me tomé una licencia médica por algo personal y por eso fue la decisión de yo no voy a ir a la liga de las naciones pero dios mediante en todos los demás eventos voy a estar y desde y en salud estoy o sea muy bien me siento muy bien en cualquier momento tú puedo hablar la selección no 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 que en cualquier momento que si el evento termina esto puede reintegrar por ejemplo quiero aclararte porque por ejemplo la salud como tú mencionaste en 2016 tú ha tenido problemas de salud entonces que te estoy reiterando que si ya está 100% de salud y puedes volver al proyecto yo estoy entrenando el proyecto el trabajo que yo he hecho de bajar de peso y todo lo demás junto con el equipo de trabajo del proyecto pero no lo entiendes william no 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 yo no porque ella perdón 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 ella está diciendo pero voy a perdón perdón estoy aclarando nuevamente ella dice que desde el 2016 ha tenido problemas de salud de la cirugía sí 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 pero después del 2016 yo volví a final del 2017 a jugar y del 2017 al 2020 yo fui a todos los eventos del equipo nacional y decir que yo fui uno de los que me disfruté porque tuve en la gradería viéndote cuando retornaste y jugaste en la copa panamericana el año pasado sí pero eso fue después de la lesión del 2020 ese fue otro retorno pero del 2017 al 2020 para que que jugamos aquí el paro olímpico yo estuve normal en el equipo es que como quiera aunque la atleta esté lesionada o esté operada o en rehabilitación no es que deja de formar parte del proyecto simplemente tiene un stop hasta que tenga su recuperación y luego cuando tenga la óptima condición entonces ya vuelve a incluirse oye mira me gusta esta historia de cándida y realmente yo no sé ustedes chicos pero a mí me dio gana como ahora mismo el que me llama y me diga cuando cándida entró al proyecto de selección le regalamos dos dos balones de voleibol ahí está ya sabe que mi amiga cándida debutó con la selección tal año se lleva dos balones de voleibol así vamos a dar el número para que la gente llame 809-200-3141 este contacto aquí en cabina y también las redes sociales diamante deportivo rd y el chat diamante y también el canal de youtube ponga que estamos activos hay muchos comentarios a preguntas para cándida mencionas de que no participaste en los juegos de naciones la participación de liga naciones entonces tu valoración del equipo en ese en ese en ese lo que ha visto durante el desarrollo del evento bueno es que te digo tal vez no ha sido el resultado que nosotros mismos como equipo tenemos cuatro y seis tal vez no es el resultado que como equipo se pegaba porque estoy 100% me consta que no era ese pero que te puedo decir yo como atleta te puedo decir que al final uno entra a la cancha a la cancha siempre buscando resultados positivos y yo he jugado gran por y muchísimo jugado las primeras ligas de la nación y otros muchísimos eventos hay eventos que tú vas pensando que te va a ir de una manera y tal vez se le ve ese evento donde los equipos están más están con no están a veces con sus equipos con su titular y tú vas con una idea pero al final en la cancha salen otras cosas entonces yo no puedo o sea eso es lo que te puedo decir tal vez siempre otro resultado el mismo equipo estoy segura que no está a gusto con los resultados que se están dando pero lamentablemente las cosas no han salido como se esperaba y no es lo único que puedo agregar por ejemplo la reina aquí ha dicho Priscila Rivera ha dicho en muchas ocasiones sabes como que pueden mejorar que pueden porque ya está en un punto de la grave y está viendo por ejemplo en estos últimos juegos que tú has visto que tú entiendes que tiene que mejorar las reinas para tener esa confianza que necesitan para estar en la competencia un poquito más fuerte no yo pienso que ahora mismo todo es cambiar un poco de actitud y ya olvidarse de las cosas que han pasado porque al final entrenamos todos los días y buscar entrenamos buscando estar al 100% no es porque si yo te digo a no hay que cambiar bloqueo saque ataque no nosotros entrenamos para mejorar eso yo pienso que cambiar el chile eso pasó y pensarlo adelante ya después que un partido pasa tú lo que tienes es que seguir adelante seguir entrenando más fuerte tratar de concentrarte más buscar una coherencia mental y ya ok que bien que bien candida hablabas de verdad del momento como más bajo ese momento que más te has disfrutado cuál ha sido es que han sido mucho o sea mira pero siempre hay uno como que te da evento mira yo me disfruté mucho los juegos olímpicos de la onda es algo que eso fue el fin o sea es verdad si esa competencia yo me la disfruté muchísimo la reina se explotó de la risa si no 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 es que fue o sea esos juegos espérate espérate diamante deportivo buenos días buenos días a todos ya pregunta para candida espérate un momento dime tu nombre y de donde nos llamas rudy pérez y ahora mismo estoy por la 27 tú dijiste a todos y no a las reinas jajaja a todos a todos a todos rudy no quería como edad preguntaron en qué año debutó candida yo tengo entendido que fue en el 2008 no yo creo que no pero ella está aquí ella pudiese decir ella lo puede decir yo creo que no 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 lo diga que va a llamar a otro no no es por el 2008 ahí está sigue la pregunta estás quemado está estamos hablando en vivo gracias rudy por tu participación con candidarias parte del proyecto de selecciones nacionales de la selección dominicana de fútbol hablamos de londres hablamos así de londres juegos olímpicos te digo fue los primeros juegos olímpicos que fui de hecho tenía 20 años recién cumplido y uno o sea no hay evento no hay evento no hay envié y no hay nada no hay que es que se parezca unos juegos olímpicos el atleta que tú no ofrecen unos juegos olímpicos tú no lo vas a ver en otro lado o sea hay tú en ese tiempo estaba que cobi vaya la foto y nosotros o sea la mesa de nosotros estaba aquí y la de la nba estaba ahí y se hicieron fotos o sea cobi una foto y ven vamos no él habla español more yo recuerdo la villa de españa estaba al lado de dominicana y de verdad unos juegos olímpicos es algo impresionante es un evento que no se compara con nada con nada nosotros estábamos aquí el edificio de nosotros estaba ahí el de españa estaba aquí el de estados unidos estaba ahí nos divide una lavandería de por medio extrañas a la selección ahora mismo que está en la liga de naciones pero entonces va a los juegos centroamericanos del caribe o tú que has sido parte de ese proyecto pero tú no sabes si ella va william ay ya estoy viendo yo te preguntando como periodista sí ella no puede decir que sí espérate ella que tiene que responder mi amor tú exacto tú extrañas a la selección si tú me dices a mí si tú me dices por ejemplo hoy ah yo voy a entrar en el equipo es una primicia para diamantes deportivos es que no puedo decírtelo porque ella no lo sabe primera que gana william no pero tú no entiendes es que yo le pregunté a ella que si extrañas el equipo eso fue lo que le dije mamá tú dijiste no tú dijiste si extrañaba el equipo porque del equipo de ahí se iba para los juegos centroamericanos y tú no sabes si ella está en el equipo de los juegos centroamericanos si de allá vienen muchachos y de aquí se van más hay quien ganó ahora una a una una a una no te apures no te apures no te apures que salimos del aire ahora dale Candia ¿te extrañas el equipo? claro siempre se extraña hay más uno que tiene que tiene eso de siempre representar la pata y siempre se extraña claro que sí Candia una preguntita dime quiero que seas y la reina inclusive ha podido opinar yo voy a opinar depende de lo que sea yo sé que la reina ella le toca una pregunta porque ella ajá ella la tira no importa ayer nosotros entrevistamos acá a Juli B. Payano y Betania Almanza la ganadora de medalla de plata ok en voleibol de playa desde el 2012 esa disciplina no la obtenía que muy mal debieron entrevistarla conmigo aquí sigue las chicas bueno pues se alzaron con esas medallas y ellas dijeron acá ayer de que es lamentable que eran invisibles porque en el país a un atleta que no gana una medalla como que no se le toma en cuenta inclusive inclusive ellas en un momento dado reclamaron hicieron un llamado acá al estado de que le repare su cancha porque pasaron muchísimas necesidades para hacerlo creen ustedes que es así el atleta que no gana una medalla acá las autoridades no le ponen el ojo claro claro es así al 100% y no tanto eso yo pienso que los atletas deberían tener una mejor calidad de vida porque muchas personas hablan de la jaina del Caíbe y ven las cosas personales que tiene la jaina del Caíbe pero no son por la medalla tampoco que ganamos todo eso es gracia y es fruto de los contactos que hacemos en las ligas profesionales porque realmente el apoyo monetario que tiene un atleta en este país no es digno espérate cándida buenos días diamante buenos días buenos días buenos días pregunta su nombre donde nos llama Moise Martínez José de Ocoa Ocoa te encendió mira lo de cándida cuéntame yo creo que Cáñez debutó por primera vez en el 2009 ¡se ganó! pero Moise ah pero Moise está duro que Moise se ganó se ganó dale 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 hay que dáselo porque dime la gente tiene que llamar que venga que venga un martes o un jueves a buscar lo que te ganaste y me traes algo por favor yo le voy a mandar galletas para que se la coman por fila no pero como que mandar tu tienes que venir lo que pasa que yo no puedo día de semana no puedo ah bien coordinamos contigo que fue lo que se ganó Moise dos balones de volumen vamos a darle uno vamos a darle uno y una taza le damos otra bola a otra persona uno que ya él tiene taza recuerda que él fue uno de los agraciados que se ganó el casco de montar bicicleta porque él es un atleta ah si entonces tú le hiciste una taza también por supuesto en ese caso continuando con lo que dice Candida lo hemos dicho un montón de veces aquí y yo creo que me he estallado bastante con ese tema que el deportista debería de ser más proclamado y la prensa darle más cobertura y el gobierno apostar más por el desarrollo de los atletas que traen medallas y felicidad al país es que eso lo hemos hablado un montón de veces señores tu parecer sobre bueno vemos que el equipo dominicano la red del caribe ha bajado en el ranking mundial ahora mismo está en el número 11 del ranking mundial de la FIBB tu parecer sobre sobre esa noticia que mal te cayó bueno el tema del ranking ahora es un poco difícil porque antes el ranking era al año que se acumulaban los puntos y al final del año era que se tiraba el ranking y tú te quedabas el año entero en equiposición ahora no el ranking se actualiza diario si Estados Unidos y Dominicana juegan una copa vamos a decir X ya eso vale para el ranking y eso es lo que pasa el ranking se va a mantener bajando y subiendo y todo el mundo bajando y subiendo no como estaba antes que tú te mantenías un año en equiposición no, baja y sube de acuerdo al resultado del momento exacto eso es en inmediatez o sea ahora mismo por ejemplo ganamos ganamos hoy ganamos mañana eso puede hay que ver cuántos puntos subimos con el juego que le ganamos a Corea porque Corea está por debajo de nosotros en el ranking porque también depende de si está por encima tuyo en el ranking tú ganas muchos puntos o si está por debajo tú ganas muy poco y cuántos puntos suma las victorias depende del juego contra quien tú juegues o sea no es lo mismo ganarle a Estados Unidos que ganarle a Corea a Corea exacto no es lo mismo ganarle a China que ganarle a el único el único programa que habla de volleyball así es saludos a Gladys Martínez quien está escuchando el programa desde Ciudad México inclusive había puesto acá la respuesta de que cándida había debutado en el 2009 cándida eh cosas que no sabes de cándida estás rápido este muchacho estás rápido estás rápido que no sabes de cándida ahí va no pero vamos que te gusta la música que música te gusta respuestas rápidas y preguntas rápidas que música te gusta música es que de todo de todo me gusta de todo depende del momento por ejemplo mañana yo me levanto en mi casa un ejemplo escuchando música caiteana a mí me gusta la salsa me gusta el jaguetón me gusta lo primero que hacer lo primero que hacer es la mañana cuando me levanto abrir los ojos bueno y bañarme bañarme para llegar a ser salidos para un nuevo día tu roomie dentro de la selección tu partner cuando ahora no sé no sé tu roomie tu roomie bueno ahora o con la que más mantiene contacto ahora con la que más yo mantengo contacto con Venda y con John Kaya o sea que sí que sé que ellas van a mi casa que yo puedo ir a la de ellas que nos juntamos la jugadora que más admiras de la selección actualmente tú como dices actualmente que yo a todas o sea que todo el mundo o sea hace su parte yo la amigo a todas realmente o sea son de amigar el trabajo que nosotros es para amigar ustedes saben que Cándida es entrenador a nivel 1 internacional también qué oye esas son las cosas que ustedes tienen que saber que son las importantes así es cuál es cuál es el mayor consejo esto es una pregunta como media te saben el mayor consejo que le han dado a Cándida en su carrera que ella lo ha aplicado de manera sincera si te soy honesta o sea no hablándote mentira yo como que siempre he ido mucho o sea por lo que yo creo yo creo que mis mejores consejos me los doy yo porque yo me tengo el momento que estoy casi en depresión y yo misma me jalo y digo mira no, no es así tú eres una persona fuerte yo siempre he sido una persona de mucho carácter o sea mis amistades lo saben que yo nunca me quito bueno hay una de mis amigas Estefanía que nosotras somos como el agua y aceite ella es súper débil súper esto que por todo yo soy diferente y ella tiene o sea ese canón es mío y yo siempre cuando he estado en momentos difícil yo como que digo o sea yo digo no no es así yo misma como que me aconsejo me aconsejo y salgo de de cuando tienen esas malas rachas pienso que eso porque a veces o sea tú me puedes dar un consejo pero a veces yo estoy pasando por un mal momento y yo no lo asimilo simplemente eso aumenta por aquí y sale por ahí yo pienso que el mejor consejo de tu y de la vida te lo puedes dar tú mismo ¿Qué significa para ti en lo personal? Priscila Rivera Ay, es muy importante Ella llora Yo no voy a llorar No, pero en serio La reina tiene una lágrima en QC Lo que pasa es que ella habla muy bien de ti Sí, yo lo sé No, Priscila para mí es muy importante cuando yo entré a la selección jovencita nos hicimos amigas Sí, nos hicimos amigas desde muy temprano y durante todo este tiempo en altas y bajas que hemos tenido cada una hemos tenido una muy bonita amistad que yo la valoro bastante ¿Qué ha aprendido de ella? De ella, hacer aguerrida a nunca quitarme Esas son de las cosas también que se le han envío mucho de ella y en eso nos parecemos mucho o sea, nunca nos quitamos Ustedes saben que Cándida Cándida es casi licenciada en Educación Física Sí, iba a eso o sea, actualmente tú estudias Sí, sí, estoy estudiando Educación Física Estamos estudiando juntas, estudiamos juntas Estoy estudiando Educación Física Más adelante cuando termine quiero hacer un postgrado en Administración Deportiva y una que otra cosa más que me gusta también me gustan las relaciones internacionales que me gustaría también ¿Te viven viajando? Sí, sí O sea, Cándida está pensando ya fuera del voleibol Claro, claro, ya tengo que pensar fuera del voleibol ya tengo 31 años y 9 cirugías Si te vas mañana del voleibol o en 5 o 10 años ¿Qué te gustaría ser? ¿Entrenadora de voleibol? No ¿Comunicadora? ¿Comunicadora? No, no exactamente Honestamente no tengo así Definido Definido lo que quiero me gusta mucho el tema de gestionar eso me gusta me gusta mucho gestionar me gusta montar en diferentes áreas eso me gusta Esos que montan logísticas son buenos Sí Tú sabes Me gusta mucho eso me gusta montar me gusta gestionar me gusta gerencial no te digo que si no se me da la que si se me da la oportunidad de ser entrenadora no lo haría porque me he preparado para eso pero me gustaría algo más a futuro ir por algo más que simplemente ser entrenadora Hey, tú dijiste simplemente ser entrenadora eso es una responsabilidad muy grande No, yo me estoy diciendo que no El entrenador tiene mucha, mucha responsabilidad a la hora de dirigir un equipo y de saber cuándo, sí, cuándo, no y cuándo, nunca No, 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 claro eso no lo jamás lo voy a poner en duda te digo, te digo, te digo, te digo te digo, te digo, te digo simplemente porque no me gustaría nada más hacer eso, o sea me gustaría hacer otras cosas Ok Bien, oye, qué forma, señores qué jueves, me encantó esto tú tienes que seguir invitando eso es un asunto así como la gente necesita saber No lo merecen porque es William después de esa reina Es verdad Vuela William Después No, 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 no Vuela William Sí, que me vuele, que me vuele Sí, sí Es reina ¿Quién más? Miren, señores para nosotros, ¿verdad? que ha sido un placer este jueves, ¿verdad? típico más típico más basado en las entrevistas y el apoyo a lo local que es uno de nuestros fuertes aquí lo hemos dicho en reiteradas ocasiones no que vamos a analizar la sabermetría a fondo y los juegos nos gustan más así las entrevistas y el apoyo a lo local de verdad que para nosotros es un placer haberte tenido acá en cabina las puertas de diamantes están abiertas Para la próxima le guardan algo Claro que lo tenemos tú sabes que tú eres la encargada de eso del protocolo del programa Así que ya tú sabes Entonces de verdad tú eres tú y serio ¿Te gusta esa gorra de diamante deportivo? Dile que sí que te den mal Ah para cuando vaya el jean cuando vaya el jean la poste Claro que sí Me encanta Reina Señores Termina con tu entrevista No, ella sabe que para mí ha sido un placer que ella venga a mi programa y que comparta con todos ustedes de parte de su experiencia de lo que ha vivido y lo que le falta por vivir porque ella dice que ella tiene 31 años pero ella para mí es muy joven a pesar de que tiene sus situaciones o que ha tenido sus situaciones de salud yo entiendo que ella le queda mucho por dar aportar al voleibol nacional e internacional y al equipo nacional Pero mira coincidencialmente hablamos con Alderine Reyes y ha vivido con las lesiones y tú también dijiste que ella ha tenido mucho tiempo Es que el atleta de altos rendimientos siempre vive colecciones o sea si tú compites al 100% entren al 100% siempre vas a vivir colecciones y vas a tener que acostumbrarte a jugar con dolor Wow Nada señores para Iván Cruz Candida Arias Priscila Rivera William Aish Bienvenido Carmon ha sido un placer estar en una entrega más de Diamante Deportivo Mañana Dios Mediante en nuestro Instagram en el Live a las 11 de la mañana y el lunes presencial acá en cabina así que feliz resto del día y fin de semana